Las Parcelas de Mendoza Con unas matitas verdes que no se comía el ganado Pero no se daba cuenta que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba sobre el cañón de la rosa Era un vuelo de rutina de ver cómo anda la cosa Desde el cielo divisaron las Parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Pachingán regresaron Y un helicóptero verde otro día les mandaron La policía federal al ver sol a las Parcelas Cierraron todos los puentes, caminos y carreteras Cortaron todas las luces y el pueblo quedó en tiniebla Las torturas en tu cuerpo nunca jamás se te olvidan La tabla, el agua y la pila son de las más conocidas Chile en polvo y minerales se me escapaba la vida La confianza mata al hombre Hice un refrán muy sincero Por eso amigo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las Parcelas Cuando compró esos terrenos Te quedamos para este saludazo ¡Salud!